El día de San Valentín, el día de las parejas pastelosas, cuando andas enamorado que no es otra cosa que un montón de procesos químicos en tu cerebro que a la larga termina desapareciendo, de ahí tantas rupturas, divorcios y desencantos, andas realmente atontao por la vida. Hoy no te voy a hablar de lo chachi guay que es andar enamorado por la vida, sino de 3 tragedias terribles ocurridas en el día de San Valentín. Porque sí, la vida es muy dura y las tragedias no perdonan fechas señaladas lo mucho que quieras a tu pareja, ni cuán detallista eres con ella una vez al año. Así que si estáis preparados, pichoncitos míos del amor, empezamos. El día de San Valentín de 1945, lejos de ser una celebración de amor, se convirtió en una jornada de terror para Praga. En lugar de la ciudad alemana de Dresde, el verdadero blanco, las fuerzas aliadas descargaron su furia sobre la capital checa. Este brutal ataque aéreo se cobró la vida de 701 personas y dejó a casi 1200 personas heridas. Además, numerosos edificios y sitios de importancia resultaron en cenizas, dejando prácticamente a 11.000 personas sin hogar. Lo cual, quieras que no, pues te destroza un poco tus planes. Todo este trágico incidente se debió a fallos de navegación. Los radares de los aviones estaban fuera de servicio. Lo que llevó al octavo ejército de las fuerzas aéreas a estimar manualmente las distancias. Así, a ojímetro. Desafortunadamente, sus cálculos fueron totalmente erróneos. Como resultado de este error, el escuadrón lanzó 152 toneladas de bombas a la ciudad de Praga. Un error humano fatal. Pero mientras tengamos amor, pues todo sobra, ¿verdad? El 14 de febrero de 1981, una celebración del Día de San Valentín en el Stardust Nightclub de Dublín se transformó en una tragedia. De las 841 personas que había en la fiesta, 48 perdieron la vida y 200 resultaron heridos. Un incendio se desató silenciosamente en el techo del club, pasada la medianoche. A pesar del ambiente festivo y la música estridente súper alegre, la vida es muy perra. Y el fuego pasó desapercibido hasta que los materiales del techo empezaron a derretirse y a caérseles a todos los participantes. Desatando el caos. Las salidas de emergencia estaban cerradas con candado. Las ventanas selladas y el exceso de mobiliario por todos lados obstaculizaba la huida. Vamos, todo lo que podía salir mal, salió mal. Aunque los servicios de emergencia acudieron pronto al lugar, mucha gente pereció. Y los hospitales de Dublín se colapsaron. Se determinó que el incendio fue intencional. Algún pirómano había en la sala o a lo mejor su pareja la había dejado y estaba... cabreado. Pero en el año 2022, más de cuatro décadas después, tanto las familias de los fallecidos como los amigos han vuelto a reabrir el caso para esclarecer quién demonios lo hizo. Porque nunca se supo. La masacre del Día de San Valentín tuvo lugar en 1929. En esta fecha, siete miembros y asociados de la banda Northside de Chicago fueron brutalmente asesinados. Se reunieron en un garaje sombrío y solitario la mañana del 14 de febrero. Poco después de las 10 de la mañana, se desató un terrible tiroteo en el garaje. Cuatro hombres, dos de ellos disfrazados de policías, abrieron fuego con armas a sus enemigos. Tras el tiroteo, los hombres uniformados de policía fueron vistos sacando a los demás a punta de pistola del garaje. Así, a grosso modo, la historia tampoco nos puede parecer muy espectacular, pero las fotos que hay por internet son bastante truculentas, cosa que no voy a poner aquí, como ya imaginaréis. Y para terminar, sí, la vida es maravillosa y fantastillosa cuando andas enamorado. Pero recuerda, las desgracias suceden todos los días, cada minuto, cada segundo. Así que disfruta de la burbuja de tu felicidad mientras dure, porque cualquier día puede explotar. Y créeme, lo hará. Tarde o temprano, porque el amor, como todo, no es para siempre. Y sí, creo que habéis podido notar que no soy una persona demasiado romántica ni detallista. Pero puedes fijarte en este detallazo. En este top calenturiento te enumero los 8 asesinos seriales más atractivos. Por si andas soltero o soltera y buscas pareja fuera de Tinder. Quizá te gusten las emociones fuertes y busques otro tipo de chico. ¿Quién sabe? Quizás encuentres a tu media calavera.